No, y no son casos aislados, hubo casos en West Virginia, hubo casos en Alabama, también en Texas Pero lo que sí está impresionante fue lo que sucedió en Miami Nadie estaba comiendo el rostro a la persona y la policía no lo podía defender, lo tuvo que matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta persona pues trabajaba para la NOA y habla de supuestos experimentos con armas tipo sonar Y lo más impresionante también, pues es negar la existencia de estos seres subacuáticos Hoy va a llegar el punto donde con estos lentes vas a poder ver el perfil de cada persona Y estoy en tanto movimiento en la red, tengo Twitter, Facebook, YouTube, es impresionante el cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!